Y tuve ganas de ti, hoy desperté tu más sueño Y tuve ganas de ti, hoy desperté tu más sueño Y tuve ganas de ti, y tuve ganas de ti Ah, tocarte en mi lecho, toda igazía me vi Pero al tocarte en mi lecho, toda igazía me vi Hoy tengo ganas de mí, pero tú no estás, tú no estás aquí Dime cuándo volverás, hoy tengo ganas de mí Entre sábanas de seda, del mundo yo te soñé Entre sábanas de seda, del mundo yo te soñé Y cuando me tuve que caer, mi sueño despecé Y cuando me tuve que caer, mi sueño despecé Y tengo ganas de mí Y tú no estás, tú no estás aquí Dime cuándo volverás, tengo ganas de mí Estaba aquí a mi cama Y me sobraba soledad